Yo enseño lo que es taekwondo olímpico, WT, y bueno, damos clase, este año en agosto cumplo 10 años dando clase en Perico. Ya son casi 100 chicos que están practicando, y bueno, como ya me hice un poquito de tiempo por mi carrera universitaria, bueno, me di los tiempitos para empezar a enseñar esta pasión acá en la ciudad de Monterrico. ¿Hace cuánto tiempo estás entrenando chicos acá en nuestra localidad? Ahora sí, esta semana cumplo dos semanas, recién empecé, así que seguramente habrán visto varios chicos con trajes repartiendo folletos. Y bueno, la verdad es que espero que se sumen muchos. Nosotros, bueno, tenemos una linda trayectoria en Perico, en los Juegos Evita, Trasandino, los cuales muchos chicos de Perico viajaron al mar, muchos países, todo gratis se puede decir, mediante el deporte. Y yo dije, bueno, si chicos de Perico pudieron, ¿por qué no de Monterrico? Los Juegos Olímpicos hay solamente dos artes marciales oficiales, que es el Judo y el Taekwondo. Entonces nosotros somos reconocidos por el Comité Olímpico y Secretaría de Deportes. Por eso nosotros participamos de los Juegos Evita, participamos de los eventos que son importantes para la provincia. Bien, comentame un poco sobre los días, horarios y edades de la gente que por ahí pueda estar interesada en este deporte. Estamos los martes y jueves en Aquagol, desde las 8, perdón, desde las 7 hasta las 9, primer turno y después tenemos el segundo turno, dependiendo la edad. De 10 años, desde los 5 hasta los 10, estamos de 7 a 8 y desde los 11 años adelante de 7 a 9, de 8 a 9, perdón. ¿Precios para poder participar de tus clases? Este mes estamos haciendo la promoción, como es nuevo deporte acá, 2x1, la cuota sale 1000. Así que, y bueno, no solamente enseñamos la parte deportiva, sino lo que es la disciplina. Trabajamos también un poco lo que es la defensa personal, porque nuestros certificados son validados por las fuerzas también, por Secretaría de Deportes. Entonces trabajamos, el taekwondo es un deporte bastante completo. Muchos no saben el potencial que tienen porque nunca lo practicaron y cuando vienen acá, muchos chicos, más allá de la disciplina, vienen a divertirse, a trabajar. No importa si uno es alto, peticito, gordito, flaquito. Cada uno avanza a su ritmo y ahí estoy yo para ayudarlos a cada uno. Gracias.